Sabías que el juego God of War Ragnarok esconde un arma oculta bastante poderosa que se puede obtener fácilmente haciendo un par de misiones Así que si te gustaría conseguirla, quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar detalladamente como conseguirla Pero sin antes decir que si te gusta este tipo de contenido y videos de God of War Ragnarok Apoyes dejando tu pedazo de like y suscribiéndote al canal si eres nuevo Y ahora si, empezamos con el video Bueno chicos, lo que vamos a obtener hoy es una reliquia que se llama Empuñadura de Anger Badal Y es una reliquia que se puede obtener fácilmente avanzando un poco en la historia, eso sí, más o menos por la mitad En el reino de Alfheim, les voy a enseñar detalladamente como hacerlo así que empezamos por el paso número uno Bueno chicos, el material que necesitamos es el Gambantair de Skirnir o algo así Y se obtiene en el reino de Alfheim, entonces vamos a ir como están viendo en pantalla al reino de Alfheim Y donde ven el acceso místico de los cañones Vamos a dirigirnos allí, vale, y vamos a seguir una ruta que inventar ahora Porque tenemos que ir a las guardias o a las madrigueras, que ahí es donde se hace la misión Entonces chicos, una vez que ya estemos en el acceso místico de los cañones Vamos a seguir esta ruta, seguimos todo por arriba Hacemos bien recto y bueno, luego al final tenemos que ir pues a las madrigueras No se van a perder porque van a ver como una estatua de un hombre levantando como si fuese una espada o un arma Una estatua muy grande y ese va a ser el punto de referencia Entonces ustedes se van allí y van a tener que hacer esta misión No se van allí, no se van allí, no se van allí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.